hablar sobre mister ti es para mí casi como darme un gusto personal crecí viendo y admirando a este hombre un icónico y legendario personaje de nuestra niñez o al menos de aquellos que ya superamos los 30 años para muchos él es mister ti para otros es el gran y temible clover lane el boxeador rival de rocky balboa en la entrega número 3 de la saga pues para mí es y será siempre el magnífico y legendario sargento bosco de brigada a o se hace mario baracuz sin embargo su nombre real no es ninguno de estos su verdadero nombre es laurens tower y nacido el 21 de mayo del año 1952 en chicago y minois laurens creció en el seno de una familia numerosa compuesta por sus padres más 11 hermanos además de él tras el abandono temprano de su padre fue criado él y sus hermanos con el esfuerzo y sacrificio de su madre fue muy aficionado a los deportes desde joven a temprana edad comenzó a jugar y por cierto pronto se destaca en el terreno del fútbol americano también sabemos que tuvo su pasaje por las artes marciales cuando niño no tenemos un registro exacto de qué arte o sistema práctico aunque algunos le adjudican un corto pasaje por el karate y la lucha olímpica en la que se dice llegó a ganar tres campeonatos escolares de lucha sin embargo lo que sí sabemos y con precisión es que una lesión de rodilla un excelente pegador a mediados de los 70 tauret regresa a chicago y encuentra un trabajo como portero en una discoteca sus días como militar le ayudaron a ganarse rápidamente una gran reputación por ser uno de los porteros más duros e infalibles de chicago en esta discoteca su constante conexión con las celebridades que la frecuentaban su reputación de tipo duro sumado a un buen compendio de habilidades adquiridas en el ejército le permitió más tarde trabajar como guardaespaldas de estrellas y cuando digo de estrellas digo de estrellas entre ellos podemos nombrar a personalidades de la talla de diana rose steve mcqueen michael jackson y nada más ni nada menos que el campeón mundial de los pesos pesados de boxeo muhammad ali si ya sé yo también leí por ahí que alguien público como que fue guardaespaldas de bruce lee pero sinceramente yo no encontré ningún registro de eso no me extrañaría de que bruce lee hubiese necesitado de alguien que lo escoltará en su momento de mayor auge como actor porque esto no se trata de si sabe pelear o no sabe pelear sino muhammad ali que sin embargo yo no encontré nada que me confirme esto no lo descarto pero tampoco lo puedo afirmar desde siempre fue un personaje de características sobresalientes y por cierto muy original para su época es recordado por sus cadenas de oro que portaba durante todo el tiempo y que únicamente se las quitó tras interpreto a claver lang un boxeador enfrentado al personaje principal de la película rock y balboa la película se convirtió en un éxito rotundo recaudando más de 125 millones en taquilla a nosotros o sea a la audiencia le encantó el personaje exagerado del señor t y su actuación lo convirtió en una sensación de la noche a la mañana aprovechando su nuevo éxito ahora consiguió también un papel protagónico en otro éxito de taquilla de aquellos tiempos en eeuu de zika del año 1983 conocido por estos lados como locos del taxi también se estrenó en su propia serie de dibujos animados mister t que se emitió en la nbc la caricatura mostraba a mister t y como propietario de un gimnasio con atletas jóvenes que luchaban contra el crimen y resolvían misterios ganando entonces gran reputación como defensor y modelo a seguir para las nuevas generaciones mister t comenzó a apuntar más su trabajo con el objetivo de ayudar a los jóvenes para ello por ejemplo en 1984 lanzó un álbum de música titulado los mandamientos del señor t y que alentaba a los niños a tomar buenas decisiones en la vida siguió el éxito de este álbum con un vídeo motivacional y una banda sonora de películas llamada be somebody o también conocido como be somebody full mucho objetivo era alentar a los niños a tomar decisiones responsables en su vida un año más tarde mister t se unió al nuevo drama televisivo brigada a un programa sobre cuatro veteranos de vietnam que son perseguidos por un crimen que no cometieron cada semana los personajes del programa ayudaban a personas inocentes a resolver sus problemas al tiempo que ellos subían del ejército que los perseguía para aprisionar los el papel de mister t como el sargento bosco en brigada a mario barracus se basó principalmente en la personalidad real del actor la idea para alcanzar el éxito era más o menos que mister t actuara en el programa siendo lo más auténtico que le sea posible ya que de por sí el hombre era todo un personaje el espectáculo se convirtió en otro éxito instantáneo la serie fue emitida originalmente por la cadena nbc desde el 23 de enero de 1983 hasta el 8 de marzo de 1987 en 1985 en el apogeo de su fama mister t ingreso en el mundo de la lucha libre profesional se convirtió nada más ni nada menos que en el socio de etiqueta del equipo en la leyenda de la lucha libre profesional julk hogan en west redmania 1 permaneciendo en la franquicia durante algún tiempo en el cual se convirtió en un personaje boxeador de la wwf haciendo eco especial a la luz de su personaje en rock y 3 ya para principio de los años 90 la popularidad de mister t estaba en declive principalmente debido a serios problemas de salud en 1995 los médicos le diagnosticaron al actor con linfoma de células una forma de cáncer bastante agresivo mientras se recuperaba mister t mantuvo un perfil bajo y limitó sus apariciones únicamente a comercial cáncer fue una de las peleas más difíciles que le tocó en su vida pero una de esas batallas de la que mister t una vez más vuelve a salir victorioso por ello ya para el año 2006 crea su propio reality el cual tituló al piti de ford actualmente divide su tiempo entre su residencia en chicago illinois y albuquerque en nuevo méxico tiene tres hijos con su ex esposa philip clark con ustedes se despide el farraón y les desea un muy feliz fin de semana